Conocí a una linda mujer de ojos negros como a Zabache Talle esbelto y embriagador, tan simpática y sonriente que el alma me hechizó Tenía muy atrevida, se robó mi corazón Yo también soy atrevido y le robé su corazón, le robé su corazón Fue un trueque de corazones que pronto se fundieron Y hoy se quieren y se aman con pasión y mucho amor Yo soy mexicano y le canto con mariachis Ella es colombiana y me canta sus canciones Formamos un dueto con melodías muy disientes Que reflejan el folclor de mi patria y su país Conocí a una linda mujer de ojos negros como a Zabache Talle esbelto y embriagador, tan simpática y sonriente que el alma me hechizó Cuando nos conocimos no importaron las costumbres ni linaje Los dos tenemos talento, clase y coraje Que muestran los valores de dos naciones México y Colombia Países tropicales Los dos tenemos talento, mañana, le talks una linda mujer Gracias por ver el video